Se lo venimos contando a lo largo de todos estos días, el 26, es decir, mañana mismo, y el 27 de septiembre se celebra el primer Congreso Nacional de Turismo Cinegético. Ciudad Real acogerá este evento para convertir a Castilla-La Mancha en el escenario en el que poner en valor y analizar la repercusión del sector cinegético en el turismo y en el entorno natural. La semana pasada hablamos de todo lo que mueve este sector en el campo, de la gastronomía, del turismo y demás negocios con cientos de familias que viven de ello. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio a los cazadores, a conocerles más detenidamente. Así que ya lo saben, no se muevan porque en un instante arranca el debate. El volumen de negocio que representa la actividad cinegética en España debería ser la base de un turismo potencial que impulse el crecimiento de los sectores cinegético, rural y turístico, en un contexto en el que se conviertan en motores de la regeneración económica del territorio donde se ponga en funcionamiento. Precisamente nuestra provincia, Guadalajara, tiene un gran número de municipios y en muchos de ellos tienen mayor presencia las especies cinegéticas que los habitantes. Además, en nuestra provincia se habla mucho de caza, hasta el punto de que en algunos lugares ha habido que adoptar medidas excepcionales con el gran número de piezas que había de cara a reducirlas. El primer Congreso Nacional de Turismo Cinegético se presentaba hace unos días de manos de la consejera de Turismo, Carmen Casero, y la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero. Un congreso que se inaugurará mañana mismo y que acogerá hasta el sábado el Conservatorio Marco Redondo de Ciudad Real. Será sin duda una magnífica ocasión para compartir ideas y experiencias con profesionales contrastados. Además, servirá para promocionar nuestros productos especializados entre los cazadores que llegan a Castilla-La Mancha para que amplíen su estancia y además hagan partícipes a sus familiares y amigos en estos desplazamientos y actividades, apoyar el desarrollo y profesionalizar a los empresarios, tanto cinegéticos como turísticos, para que ofrezcan unos servicios de calidad alineados con las nuevas tendencias y estrategias comerciales en la captación de turistas cinegéticos. Y una ocasión sin duda para seguir hablando del sector como venimos haciendo a lo largo de las últimas semanas aquí en Televisión Guadalajara. Se lo dijimos ya el jueves pasado. Hoy vamos a hablar de caza pero con cazadores. Así que sin más, paso ya a dar la bienvenida en primer lugar a José Antonio Guerrero, armero y cazador. Buenas noches. Buenas noches. Y en el otro lado nos acompañan Javier Sintes, asesor cinegético de Caza con Arco. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Y Juan Vicioso, que es cazador. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, la primera pregunta. ¿La caza puede ser un recurso para atraer el turismo tanto a Castilla-La Mancha como a Guadalajara? José Antonio, por ejemplo. Por supuesto que sí. Es una modalidad y es una forma de vida de muchísimas familias y una forma en la cual se genera muchísimo dinero por medio y claro, tenemos que potenciarlo y no dejar que haya gente que no lo pueda disfrutar o también además que la gente joven venga y lo pruebe y se inicie en la caza. Juan. Yo creo que turismo ya lo hay con la caza porque viene mucha gente de otras provincias, incluso de extranjero, a cazar en nuestra región. O sea que turismo ya trae bastante la caza. Genera muchos intereses incluso para el Estado, para las comunidades. En todo tipo, en alojamientos, no solo en ellos, sino en el gasoil, la gasolina. La caza genera muchísimo dinero y creo que turismo siempre trae porque hay muchas provincias que la época de caza es una época más bollante que el resto del año que no lo hay. O sea que es importante. Javier. Bueno, pues coincidiendo, ¿no? Sumado a todo lo que habéis expuesto, yo creo también que parte importantísima de ese planteamiento es que si viene tanto turismo o si se desea que venga tanto turismo, tiene que ver con la realidad de que se necesita cazar en estos entornos y las consejerías de medioambiente, además, lo tienen claro. Se junta todo. El que este turismo cinegético regule año tras año las poblaciones cinegéticas, tanto de menor como de mayor y además, pues esto que genere toda esa economía. En España creo que son 5.000 millones de euros al año, ¿no? Una burrada lo que entra solo en la gestión cinegética global de toda la península. O sea, es un tesoro verde, ¿no? O sea, y de hecho las consejerías lo potencian y será por algo, ¿no? Es por capricho, desde luego. En Guadalajara estamos aprovechando bien los recursos que tenemos en este ámbito para atraer turistas al sector de la caza. Pues yo no sé si en Guadalajara se trae mucho turismo, pero hay zonas que lógicamente donde hay mucho zorzal, donde hay mucha perdiz, donde se cuida mucho la caza, hay bastante turismo. La caza mayor también trae, las buenas fincas traen también bastante turismo de fuera, del entorno europeo, y sí que trae turismo. Y a nivel nacional, por de todas las regiones de España. O sea, que la caza trae y mueve muchísimo dinero. Hay mucho interés, pues ahora mismo tenemos en Guadalajara, lo que muy bien ha hecho nuestra presentadora, muchos pueblos que están desérticos, no hay vecinos. Y la gente que tiene propiedades en el pueblo, o tiene fincas en el pueblo, lo único que percibe es lo que pagamos los cazadores a sus tierras, porque no percibe otros ingresos. Y bueno, el problema es que contra más trabas pongan a la caza, que yo creo que cada día las tenemos por la administración, también cada día tenemos más trabas, menos turismo va a traer y menos dinero va a generar para las comienzas autónomas primero y para el Estado. Porque yo, si me muevo al año, yo tengo una regla de perros, y me muevo al año en 40 o 50 monterías, a la que más cerca abobe a 150 kilómetros. Eso supone 70 o 80 euros de gasolina entre y da y vuelta. El 70% de impuestos lo cobra el Estado, pero a cada comunidad le hace una liquidación mensual, y luego al trimestre a cada comunidad le abona el combustible que gastamos. O sea, la caza mueve muchísimo dinero, ya no digo como compañero con armerías, sino el sistema social español mueve mucha pasta, mucho dinero. José Antonio. Sí, en el anterior debate se expuso una lista de todos los sectores en cuanto a fabricación, en cuanto a distribuidores, en cuanto a transporte, en cuanto a venta final, de todo lo que se mueve en el mundo de la caza. Y hubo una lista bastante larga y tendida de todo lo del sector que mueve la caza. Desde el tasidermista, bueno, ya sabéis todo. El otro día se expuso, no volveré a repetir porque ya se ha visto y se ha dicho. ¿Crees que en Guadalajara estamos aprovechando bien los recursos? ¿O podemos hacer más? Lo que pasa es que hay un sector que va un poco en contra del cazador, entonces eso nos echa un poco para atrás. No es que nos eche, pero sí que nos frena un poco porque estamos como mal vistos. Y me gustaría matizar lo que es el tema. En el anterior debate se decía la palabra, no por los cazadores, que éramos dos los que estábamos ahí, sino por las otras dos personas que, oye, la palabra matar suena mal. La caza, es decir, el matar es el acto final de lo que es la actividad de la caza. Todos sabemos que, bueno, dentro de la caza está la búsqueda, ir a por ese animal, que para eso tenemos que saber sus costumbres, su hábitat, de qué se alimenta, dónde vive, cuándo se puede, cuándo no se puede, cómo debemos de entrarle para poder abatirle mejor. Pero habría que matizar un poco que el acto de matar es lo último de lo que se dedica uno a la caza. No es lo que mueve al cazador. Digamos que no es exactamente, el acto final de la muerte del animal no es exactamente lo que más satisfacción genera, yo creo, bajo mi punto de vista, a un cazador. ¿Qué opináis? Es el lance anterior, el lance que una vez se sale bien y otra vez se sale mal. Pero claro, si hablamos de los cazadores, en muchos términos, o muchos grupos, que no quiero decir aquí los que son, nos consideran poco más que asesinos, vecinos míos que tienen una gran profesión, como la de ser matarices, que matan torrear cerdo, vaca y cordero, es un montón, esa gente que sería, esa gente tiene un trabajo más incombiable que el de muchos de nosotros, porque es un trabajo duro, un trabajo sacrificado, un trabajo de mucho madrugar, de mucho mancharse, y encima hace algo que luego todo vamos a carnicer y a comprar. Porque yo entiendo que haya muchos grupos, ecologita, bueno, es que la caza no, pero bueno, no como este cordero, no como este choto, todo al final es un sacrificio. Al final la caza, el cazador lo que hace es fomentar la caza, que haya más caza en los cotos, que haya, porque ahora vas por un, en cualquier término municipal, que haya una sociedad de cazador y tenga bien cuidado su coto, y verás pérdices, liebres, conejos, si es de caza mayor, verás todo tipo de animales de caza mayor. Tú vas a un sitio en que está libre, donde no caza nadie, está libre, y no hay nada, está totalmente desértico. Entonces, claro, realmente aquí podemos tener gente a favor y gente en contra, pues tenemos también grupos de alconeros o grupos de cetreros que están en contra. Oye, usted, usted me ha soltado en Villaviciosa, por decir un coto, que yo soy de Vizalodón, bueno, soy de aquí del Carlos de la Sierra de Guadalajara, soy de aquí, natural, pero vivo en Villaviciosa Odón, llevo ya muchos años. Y ahí tenemos todo tipo de halcones, azores, peregrinos, tenemos todo tipo de animales. ¿Quién nos mantiene a ellos? ¿Van los cetreros a echaros de comer todos los días? ¿O se mantiene de los conejos que criamos nosotros? Que no nos importa, tampoco los abatimos, ¿no? Pero bueno, al final, si no hubiese caza en Villaviciosa, ¿dónde estarían los halcones? Pues miras el cielo y en cualquier momento ves cuatro o cinco volando por encima. ¿Por qué están allí? Porque hay mucha caza. Si no hubiese caza, como el terreno libre, ahí no estarían los halcones. Entonces, claro, hay que entender que a todos nos gusta un tipo de caza o un tipo de conservación, pero la caza es lo que es. Es igual que en Guadalajara. ¿Cuándo ha habido lobos aquí en Guadalajara? Yo tengo 57 años, nací en el Cardoso de la Sierra, en el 1957. Yo no conocí lobos en Guadalajara. Ahora tenemos lobos en Guadalajara. ¿Pero qué se cree la gente que trae el lobo y eso que lo suelta? ¿Que se van a criar matando jabalís y matando corzos? ¿Se van a criar, van a ir a donde están las cabañas ganaderas, a matar chotos, a matar ovejas y a matar cabras? Ahora hay lobos en Guadalajara. ¿Porque ha salido el lobo de la nada? ¿O alguien lo ha soltado? Entonces, la caza tiene mucha controversia, pero lo que sí que es cierto es que tampoco te puedes comer o entender que el cazador es un asesino. Porque claro, si en Villadiciosa, por ejemplo, o en el Cardoso de la Sierra, tenemos 200 jabalís y todos los años matáramos 200, año siguiente no habría. Interesa matar 20 y que el año siguiente haya 250. Entonces la caza se preserva, pero también se preserva con un límite, porque donde hay cultivo, por ejemplo, si no hubiese cazadores, pues habría que exterminarlos de otra forma, como hacen otros países. Había que envenenarlos, había que hacer no sé qué, porque se comerían todo. O sea, que todo es necesario con un equilibrio. Pero tampoco... Javier. Javier. Bambi, todos hemos recibido ciertos estímulos... Perdón, interrumpa, un pequeño inciso, un pequeño inciso. Perdón, interrumpa. Y conceptivo. Yo tengo dos hijos con 25 y 28 años y cuando han tenido 4, 5 años o 6 años, que alguna vez han venido conmigo, imagínate que yo le hago una foto a mi hijo con un venado, un jabalí que ha matado a su padre, y va mañana al colegio y le enseña. No, 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 lo hunden, lo hunden. O sea, usted se hace... Socialmente lo bloquea. O sea, porque antes, en el medio rural, salían muchos cazadores, porque al final, hace 30 años, la caza era un complemento más del alimento que se conseguía en las casas. O sea, era un complemento más. Si se cuidaban conejos, se consumía, porque claro, tampoco estaba la vida como está ahora. Entonces, claro, ahora un chaval con 15 años, que su padre sea cazador, va y le enseña la foto de un venado o de un venado que ha matado, y todo el mundo le tilda de loco. Entonces, yo no he hecho la culpa a los profesores, pero el mismo sistema... Falta de educación al respecto. Falta de formación, falta de respeto por eso. Sí, nosotros... Perdona, Javier. No, no, pero es que me viene al pelo, porque nosotros hemos propuesto alguna que otra vez información en colegios, y las APAS, salvo un 2% de APAS de asociaciones de padres, el resto dice, usted a mi hijo no le habla de matar animales. No hablan de caza, usted a mi hijo no le habla de matar animales. No estamos hablando de matar animales, les vamos a hablar de conservar hábitats, les estamos hablando de generar cabañas cinegéticas. La parte de la caza de la que no se suele hablar. Claro, y además en los medios, salvo como, por ejemplo, este caso es una pica en Flandes, está expotenciando por lo menos una difusión de cosas reales, científicas, racionales. No estamos hablando de cosas emocionales, al estilo del síndrome Disney. Nosotros damos conferencias en estos sitios, y lo primero que hacemos es respetar la opinión emocional de quienes la caza les pone nerviosos. Lo dejamos bien claro, porque cada uno tiene derecho a comentar lo que tenga y a sentir lo que tenga. Pero cuando les comentamos y les presentamos lo que es un plan cinegético, si te regalamos ahora una finca en Extremadura o en Guadalajara, una finca maravillosa, equilibrada, y te dice la consejería, plan técnico-cinegético, les rompes la cabeza. No entienden de qué es eso, que la propia consejería me está exigiendo que aquí al año yo tenga que abatir 32 ciervos, 46 ciervas, y se quedan, empiezan a abrir la cabeza a eso. Se quedan como extrañados primero, y luego empiezan a aceptar que no es tan fácil como decir, no se mate, no se cace, no sé qué. Esa es la experiencia que estamos teniendo con muy pocos colegios y con muy pocas universidades que están abriendo la oreja a estas cosas. ¿Y dónde hacéis esas conferencias? Por ejemplo, en el Colegio Gredo San Diego, ya tienen un sitio que se llama Valdevacas, un sitio que es un centro de reunión de verano como para el aula de naturaleza del colegio, y entonces ahí les hemos ya hecho varias conferencias y iniciación a lo que es entender lo que es la caza. Tenemos documentales, tenemos soporte de datos y de informes que la mayoría de las chicas es llamativo, vosotras tragáis mejor el pastel que los chicos, como si hubiese una especie de, es llamativo, te esperas que ellas, las alumnas van a estar como reaccionando, y son las primeras que entienden, entendido o aceptado. Los chicos ven solo la parte épica, la parte del alarde, y vosotras estáis dándole al coco y lo hacéis mucho mejor, y empezáis a entender cosas que en la masa de los chicos, y te llevamos años haciendo esto, al final tragan y empiezan a digerir. Pero nosotros, por ejemplo, un detalle, entre los agentes forestales con los que hemos colaborado y ellos nos han ayudado en cosas que estamos haciendo, las agentes forestales son bastante más abiertas a participar que ellos, que los jóvenes, los mayores, gente rural, gente de campo, lo tienen claro, pero esas nuevas generaciones de agentes forestales 20 añeros, 21 años, esos que vienen afectados por lo que os decía, se llama síndrome Disney, pues eso de que tengan que ir ahora a cazar, a matar, se quedan descolocados. A ellas les cuesta emocionalmente más, pero racionalmente arriba. Antes la mayoría de los guardas de caza, aquí en la reserva, lo que era antes de la reserva son SAF, por ejemplo, en toda esta zona no está aquí, donde soy yo, pues la mayoría eran guardas que hicieron en el pueblo, en una posición y salieron de guardas, pero eran cazadores antes. Todos, claro. Eran todos cazadores, entonces la caza la veían como una cosa normal, guardando sus reglas, guardando sus vedas y todo. Ahora la gente que sale de una academia, la mayoría no son cazadores, ya son gente que han visto ahí una oportunidad laboral. Y algunos son cazadores y lo entienden, y otros son, van totalmente en contra de... Y si no cazáramos en ningún lado, estarían felices. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas, Antonio, del síndrome Disney? Opino que sí que es verdad. Yo de pequeño también veía todo aquello y esos dibujos animados, pero eso no quita que como cazador que soy, pues bueno, pues lo entiendo de otra manera. Yo respeto mucho al animal, muchísimo lo respeto. Le busco las vueltas. Me falta educación, para que la gente entienda los beneficios. En todos los sentidos. Que si falta educación, lo que pasa es que nadie se atreve a hablar de caza porque es que estamos mal vistos incluso en un bar cuando tomamos una caña. Estamos muy mal vistos. Entonces ahí hace falta una educación. ¿Y quién? Nosotros como cazadores, yo a mi hija le inculco la caza. Ahora me está diciendo que no, pues como mi padre cuando me inculco a mí, pues más o menos me decía, y yo le decía, joder, tal y cual. Pero al final me dice el cazador. Entonces nosotros somos los primeros que tenemos que inculcar la caza. Y nada de sentirnos avergonzados por hablar de caza, y muchísimo menos. Yo salgo al campo a disfrutar. Me soban las perdices y me vengo a mi casa de bolo y no pasa nada. Y si no he podido abatir una, pues no pasa nada, yo me vengo tranquilamente. Hay gente, sobre todo, son muy deportistas. Es que hay que hablar, el concepto de la caza también está en la base. Es un deporte duro, que es un deporte duro la caza. Porque en mi tienda, es decir, a la armería, me vienen gente con una fortaleza física, con unos, es decir, superdeportistas. Deportistas natos, es decir, gente que va a hacer su deporte y luego se echa al monte a cazar. Y los ves que se entrenan muy a menudo todos los días. Y tienen unos oficios muy duros también de trabajo y luego se van a cazar. Y los ves que son atletas, atletas puros y duros. Atletas que se dedican a la competición de caza menor con perro. Y les soban también. Y las perdizas hay que ir a buscarlas. Y a cogerles las carencias, a cogerles dónde poderlas meter en un sitio para poderlas abatir. Y eso cuesta mucho. Cuatro horas y tres de las perdizas, te soban. Entonces, tenemos que hacer ver que a la gente joven, inculcarles un poco de forma suave, pues para que no se te vayan un poco de la caza. Porque son la cantera, como bien dije el otro día. La juventud es la cantera de la caza. O sea, el día que no haya juventud cazando o no haya gente cazando, el monte se despuebla. Se va a desplobar, o sea, es decir, por parte de unos animales. Es decir, habrá animales que se vayan fuera, es decir, que no existan. Y luego habrá otros, los depredadores más fuertes, que son los que se queden. Y luego los daños que genera la agricultura. Una masificación de animales. Por aquello de, está el conejo, este que tiene una enfermedad del conejo, la enfermedad de la hemisotomatosis, pues viene generado por una masificación de animales que hubo en su momento en una determinada zona. Y eso pues ha ido... Y en Francia, sacaron una vacuna para matarlos. Y luego sacaron la vacuna y a partir de ahí, pues... Porque era una epidemia, era una epidemia. Era una epidemia. Hablaba Juan, hablabas tú antes del lobo. ¿El lobo se convierte en un competidor del ganadero, del cazador o aporta un beneficio al medio ambiente? El lobo es un competidor para ganadero. Porque si realmente en una reserva de caza, como la que tenemos aquí o el parque natural, que han declarado toda la zona esta de la Sierra Nuestra, del Cardoso, toda la parte de arriba, si realmente estuviese en la sierra y no comiera nada más que jabalís y corzo y toda esa cosa, pues bueno, diría, bueno, pues es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio natural. Pero claro, ¿qué hacen? Pues bajarse a donde está la caballada más cercana, matar chotos, matar cabras, y matar ovejas. Es lo que hace, porque el lobo, pues por el instinto que tiene, es lo que hace. Aquí en España, ¿qué pasaba? Estaba súper protegido. Cuando pasó en León, que mataron a dos niños, ya había que empezar a matar los lobos. O sea, tanto eso podían tocar. Cuando ya se metieron con las personas, ya hubo que matarlos. Cuando trajeron la enfermedad a los lobos, fueron los veterinarios que descubrieron la enfermedad. No fueron los médicos en España, fueron los mismos veterinarios que no vacunaron los perros, los que descubrieron las enfermedades. Entonces, todo tiene un sitio para estar. Lo que no puede estar un lobo es un daño a mil ovejas, un daño a tres mil vacas. Eso es imposible. Porque aunque le sueltes a 40 kilómetros, al final va a terminar ahí. Yo no estoy en contra de ninguna especie cinegética. Lo que sí que es cierto es que el lobo es un animal que mata por vicio. Porque un zorro se come un conejo y hasta el día siguiente a lo mejor no se come otro. Pero un lobo entra en un rebaño y mientras se la deja corriendo está matando. O sea, te mata 50, 80. Hace despensa. Hace despensa. Por ejemplo, mata por vicio. Como por ejemplo el tema del corzo. El corzo ahora mismo en algunas zonas de España está extinguiéndose. No del todo, pero casi. Porque hay una mosca que le genera una larva dentro de lo que es la fuerza nasal. Y entonces la mosca esta, por lo visto, dura ocho horas. Si hay mucha masificación o mucha población de corzos, esa mosca se va pasando de nariz en nariz hasta las ocho horas. Fíjate si van metiéndose por fosas nasales. Y ese corzo va a morir al final. Entonces hay que tener un poco el control de esa especie también para que no haya una masificación. Para que no vayan extinguiéndose también por culpa de esa larva. Eso pasa en Cáceres. Eso ha pasado en León. Y vendrá para abajo. Es decir, llegará a Guadalajara en un par de años, tres años. Sí. Hombre, lo que decíamos, en cuanto alteramos algo nosotros ya, es una especie de efecto dominó generando cosas de ese estilo. Lo que comentabas tú de los corzos, sumado a todo lo que estás diciendo, cuando se deja de regular anualmente una población de animales, de especies cinegéticas, vale, pues hay un auge los primeros ocho o nueve años, aquello se explota, hay bichos por todos los lados, todo lo que quieras, pero automáticamente empieza la desertización de la capa dentónica, no hay comida nutricional para todo eso, empieza la hambruna, y el siguiente paso es una epidemia, o una enfermedad. O cienciones de epidemias. Y en cosa de 10 o 12 años, aquello está como esta mesa. Y esto está pasando una y otra vez en base a esos planes extra, proteccionistas, ecologistas, políticos que firman esos proyectos, por lo que les va a caer de votaciones de gente urbana, que no está debidamente informada, es todo un montón de jaleos ahí que se juntan. Hay un ejemplo, Lady Di, la famosa Lady Di, en Escocia, en una finca de la Casa Real, ella que es anticaza, dice, aquí no se vuelve a cazar, uno de los mejores sitios de ciervo de allí. En 12 años, aquello se quedó como la mesa. Y lo había hecho sin permiso, pero ¿quién se atrevía en ese momento a negarse? A decir que no. A decir que no. Eso ocurre también, no hace mucho, por aquí cerca, con las liebres. Es un ejemplo de los excesos. Pasó con las liebres también, por aquí, por la zona de Madrid, me parece. En Getafe, en Getafe, en Getafe, empezaron a postulir lesmenioses a la gente. Que no se podían matar liebres y al final hubo una epidemia, una plaga. Y transmitieron lesmenioses a 350 señores de Getafe. Y entonces viene la consejería y pide solicitar colaboración a la Federación Mareña de Caza. Fueron galgueros, fueron cazadores. En ciertas zonas podían usar armas de fuego porque el campo es abierto y no había ningún problema de pegar tiros. Pero en otras zonas, en medio de las calles, los jardines públicos, se estuvieron usando galgos, medios de presión y control poblacional que no pudiesen generar ningún peligro a la propiedad y menos a la gente. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, si os parece. La publicidad manda en televisión, así que nos vamos y enseguida volvemos. ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!